Bienvenido a otro video de Duke Instalaciones. En esta ocasión estamos presentando la integración de domótica de la casa a nuestra seguridad perimetral, que en este caso estamos con la alarma Alonso. Tenemos una 2K4 instalada y vamos a mostrar cómo la integramos al reloj inteligente. Falta pulir algunos detalles todavía, pero ya estaría funcionando. Vamos a pasar a mostrar el funcionamiento. Desactivar perímetro. Vemos que el reloj manda el comando. Y activa la partición 2, el cual la misma cuenta con activación de perímetros, cerco eléctrico, barreras perimetrales. Y en esta ocasión quedaríamos a resguardo de nuestro domicilio, ¿verdad? Bueno, espero que les sirva. Vamos a estar mostrando después paso a paso, puliendo algunos detalles. Pero ya estaría funcionando la inteligencia de la domótica de la casa integrada a nuestra seguridad perimetral, nuestra alarma. Bueno, muchas gracias por mirar nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!